Bueno pues a todos chavales, soy Kyush, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de War Tales Y como estáis viendo, hay cambios en el canal ¿Qué cambio? Ya no aparece mi cara, ¿por qué? Me he dado cuenta de que al final estos juegos son muchísimo más disfrutables Viéndolos enteros, o sea, mi cara no... Nadie la quiere ver al final Así que... Vamos a dejarlo así Oye A mí también, yo cuando veo juegos de este estilo me gusta disfrutar el juego y... Y la verdad es que yo no pinto nada ahí Así que nada chicos Vamos a continuar, vamos a hacer esta misión que está aquí arriba Mira, tenemos para inspeccionar esto Vale El último día nos recuperamos Un minio O sea, al final, oye, están todos heridos No estamos 100% recuperados Pero... Poquito a poco chicos, poquito a poco Vale, ¿podríamos cocinar algo? No Bueno, pero tenemos eso Bueno, lo que no tenemos es bebida Me cago en la puta virgen santísima Ahí está, bueno No tenemos bebida, pero bueno chicos, al final Tampoco pasa nada O sea, sí pasa, ¿no? Pero... Bueno, pues se supone que están todos curados O sea, curados, no, perdón Ponen la armadura bien Así que vamos a hacer esto Son 4 y 3, 7 y 2, 10 O sea, 2, 9 y 1, 10 Ahí está, 10 A ver No, 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 no Veniros para acá Tú ponte aquí Vale No espera, mira Ahí está Vale Perfecto Y ahora esto es que tarden un rato en atacar Porque Vale, a ver si matamos a este rápido Porque es que este no llega a nada, tío Vale, pero tú si llegas Bueno Ahí está Sí, vente para acá Porque no puedes hacer nada Voy a darle Para darle contraataque a este Que creo que ya le tenía Pero bueno Por si acaso Gracias Mira con un sabor Y le doy Ahí está Vale Vale ¿Qué tanque es el jabalí? Veneno Bueno Tampoco me termina de preocupar No Voy a atacar Porque es tontería Porque le iba a meter ahí Iba a meter también El Joder ¿Cómo se llama, tío? El fuego al jabalí al final Y no me salía rentable Vale Vale Vente aquí Ahora Una Y dos Perfecto Terminamos turno Se muere Ahí está Vente para acá Vente para acá Y vente para acá Vale Vale Lo matamos con el contraataque Y nos quema igual La putada Pensé que no me iba a quemar Al hacerlo Al matarle con el contraataque Vale Tú te vienes aquí Vale 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 Hemos matado a dos ya Tú me tanqueas a este Tú sigues sin poder hacer nada Porque eres un mierdas Vale 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 Voy a esperar a que se A que se vengan estos Para acá Mierda Ahora sí Joder Ahí está Vamos a intentar Poner en práctica Lo que Creo haber aprendido Respecto A A los prisioneros Pasito para atrás Vale 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 Vente para acá Vale Va a pegar uno de los suyos Madre de Dios Que probabilidad había De que pegase ahí No El siguiente El siguiente ya Pego por aquí Eh Dime que le mato Ahí está Vente para acá Vente para acá No tanto Ahí Vale Vale Perfecto Vale, y vale. Vale. Me cago en la puta. Vale. Vale. Ahí estamos. A ver, vente aquí. Este va a pillar 100%. Vente aquí. El jabalí creo que también pilla. Vale. Este casi no se mueve. Un puñetacito. Gracias. Por qué poco, eh? No se mueve. Toma. Pilla ahí un poco tú. Vale. Terminamos turno. Uh, no. Vale. Vale. Vente ahí. Vale. Moribundo. Este posiblemente se muera ¿Por qué no tengo nadie con puntos? Vale, prefiero ir con este Le meto quemadura Vale, otro menos Es que no creo que se rindan Si se rinden ahora Es un favor de la hostia lo que me hacen Pero no, se rinden aquí Y no se van a rendir Quedan dos pero no se van a rendir Este se nos muere Chicos El jabalí está tan bien Pero más no podíamos hacer ya al final Alguien tiene que caer Por desgracia Si es uno es mal y ya está Vale No creo que llores No, no No llevas nada Venga, fuera 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 Y fuera Vale, chicos Pues Ya estaría Combate terminado Misión terminada Saqueamos todo Venga Te capturo Y te pongo a trabajar Let's go Mejor de no poder curarle En verdad Lo hace Porque eso Nos da confianza Y no hay nada más ¿No? Vale Este tiene Un punto de habilidad Vale Volvemos al pueblo Vamos a reparar Lo que podamos Eso para ti Eso para ti Eso para ti Eso para ti Vale A ver Vale No tengo ninguno con hacha ¿No? Ah, sí Este Ah, pero le tengo Vale Vale Abandonar Salir ¿Puedes ir a buscar trabajo? Aquí es tu recompensa Vale A ver si hay alguna más fácil Nada Vamos a pillar a este Estoy a tu servicio Y le voy a hacer Estratega Vale 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 A ver Debería de ir a hacer esa Por aquí Ya que solo descubrirlo Por aquí Y esto No Vale Aquí están Las ruinas Que me interesa Que me interesa Que realmente No me interesa nada Vamos a poner esto Vamos a poner algo Vale Ahí está Toma Tomate ahí Hijo ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Sí Vale Vale Pues nos vamos Podríamos ir A hacer No 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 Ni de coño A ver A ver Es que realmente Tendría que ir Aquí Realmente Habría que ir allí Anda mira Qué tonto Tonto soy Ahora sí Vale De oro Parece que ya nos estamos recuperando Vale Vale Han ido a la mina Cuánto me cuesta 270 Tenemos dos ponis No necesitamos más Aunque le podría utilizar Para Para pelear Un tercero Vamos bien de peso Nada Esto creo que es una mancha de sangre ¿No? ¿Qué? No te muevas Apóstol Espera ¿Quién eres? El aprendizaje Era pensado estar alone 5 5 2 7 8 9 Me acaban de joder ¿Eh? Me acaban de joder Bien jodido 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 ¿Quién va a ser el próximo no atacar? Le voy a tankar me este. ¡Hostia! Se me había olvidado que estaba aquí el bicho este. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Atacamos primero así. Atacamos así. Y te vienes para acá. Este va a pe... Bueno, si pega aquí... Estos dos ni tan mal. Vale. 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 Bien. Vale, pues tú te vienes aquí. Vamos a darle contraataque a todos los que están luchando. Me pega a estos dos. Aprende aquí. Eso es. Y a ver... Vale. Que no quería que este dejase de estar en combate. Me acaba de dar justo el... El contraataque. Vale. No hacemos nada, ¿eh? Vale. Vente aquí. Vas a curar a este. Vale. 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 El jabalí aguanta, ¿eh? Vale. 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 Voy a haber dado crítico, tío Y lo hubiese matado Pero bueno, ahora este vendrá por aquí Ahí está De momento con este no voy a atacar, eh Bueno, espera, este sí Ah, bueno, pues muchas gracias Te voy a pegar el otro, hostia, este Vale, y ahora tú vas a venir aquí Aquí Y me vas a tanquear a este ¿Que no le haces nada? Efectivamente, pero te lo vas a tanquear Vale Vale, fuera Y terminamos Terminamos Va a pegar a todos estos Este se va fuera Sí, vente para acá Vale 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 Eh Oye Con un ataque de oportunidad Yo creo que Dale Es que no les hago daño, eh Tinko, tío Digo, si lo veo muy mal Huyo y ya está De momento ya Solo me queda un jabalí Ahí va Nada, chicos Hay que hacerlo O sea Hay que hacerlo Me ha pillado la mierda esa, tío No, es que no lo sabía 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 Be careful Si vas a ir a las hielas Este tipo de armadura Puedes enfrentar a cualquier cosa Vale Vale ¿Puedes buscar trabajo? Aquí está tu recompensa Vale Vale Pues vamos a ir aquí Tenemos que comprar medicinas Tenemos que curarles Es que mientras no les cure No No estamos bien Estamos ya aquí Lo mejor de este pueblo, tío Es que hay un boticario Pero Sí, un boticario Pero no No les puedo Curar Hablando con él Vale A ver Espérate Vale Vale, a ver. Vale. Una fissura con esto. Vale. Es que están llenos de heridas, eh, en verdad. Vale. No. Puta. Me cago en Dios este hombre, tú. Para, 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 para. Para, para, para. Hostias, este también, tú. Vale, es que tenéis tanto, tú, que no. Que no se podía. Vale. A ver. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está buscando trabajo? Vale. Y vamos a comprar comida y demás. Estamos escasos. No estábamos bien. Así que, fuera. Vamos a descansar. Vale. Tú, a cocinar. 10 panes. 10 pollos. Vale. Venga, así Vale Ahí va Vale Me parece que se ha adaptado muy bien Crecemos los dos, es buena señal Venga Amistad Vale, chicos Vamos a ir aquí Y aquí Estas dos Vale, perfecto No, ni ya ni hostias Os lo digo Vale, es aquí detrás del molino Aquí es Vamos a ir a buscar una mujer Nameda Sanka Bell Espero que por su razón Que tenga suficiente para pagar Ella está en tan profundo Que va a ser vendida como esclava ¿Vas a ver en Tiltran? ¿Por qué? Perfecto Perfecto Vale Aquí Aquí Vale Vale Pues vamos a hacer el combate En teoría estamos bien Así que ¿Dónde está el líder? No hay líder aquí Pues tú vas a ser el primero Vale Joder Así le mato Ahí está Uno menos Ah, joder El líder estaba aquí, tío Vale Vale Este pobre hombre Que es el que no puedo andar Vale Vale Poco de hemorragia Y yo me voy Ahí te quedas Bien Vete a tomar por culo ¿Qué me dirás tú, tío? Con un 81% Le pego a este ¿Sabes? Vale 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 Les he caído mal, eh, tú Por lo que sea No sé qué les habrás hecho A mí me le das un crítico, ¿no? No, no sé cómo le voy a dar un crítico, por favor Joder Toma, ese sí que ha sido crítico, mira Ah, venga No, no, que este se va a tomar por culo Ah, yo creo que si matamos a esos dos No No Me voy, dejadme en paz Hombre, qué pesado Vete a tomar por culo Vas a ir tú a tanquear Y tú para acá Esto es al moverse Igual llego con alguno Para pegarles Mira, este llego ya Este llego y le mato Ahí está Uno menos No pasa estos turnos Porque es que no No llego En principio Vale Una nueva ronda Vale Vale No me jodas Que puta Perdón Este se muere Vale 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 Pues chicos Tenemos bastante dinero Vamos a descansar Toma Toma Martillo de Dagan Wow Wow A ver A ver Inflijo 6 de daño A todas las unidades En la zona Sí Tómalo No tenemos nada De esto ya Así que Fuera Vale Tenemos 274 Pero ahora Al entrar aquí Vamos a la taberna Vamos a la taberna Vamos a la taberna Aquí es tu recompensa Pillamos las misiones Salimos Ya tenemos 729 9 9 10 9 9 9 10 10 12 12 12 12 12 13 Vale, la intermedia, voy a poner eso, vende, vende. A ver, vamos a poneros... Otro cuerpo para ti. Vale. Vamos teniendo mejor armadura. Y vamos a ver qué podemos forjar. A ver... Tú, al ser protector... Puedes llevar armadura pesada. Vale. Espera, esto lo vamos a dejar ahí. Armadura pesada. Venga. Hazte una de estas. Vale. Hazte uno de estos. Mierda. Vale. Hazte también. Uno de estos. Y a ver... Armas... Hazte brocha de hierro. Vale. Este. Este. Este bien. Este bien. Este bien. Este bien. Vale Una espada Este bien Y hay que hacer un escudo también Vale Perfecto Vale Ahora, en principio Está todo bien ya A ver Hemos dicho A ti El escudo A ti Esto Nivel 5 Me cago en tu puta madre Vale, pues esto Y esto A ti te voy a poner esto Nivel 5 Nivel 5 Joder Bueno Aún así Ya está algo mejor No sé que este año Sería un frío Sin las vineras No necesito Cerco de nuevos barrios 108 108 se vende Cuidado Cuidado que se vende Por 108 Vale Vamos a ampliar eso Vale Ordenamos el inventario Y chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Realmente no hemos hecho Gran cosa Más que conseguir dinero Bueno Tenemos 908 Tenemos comida Para 9 días Aquí Estamos peor Porque hemos perdido Los jabalís Pero bueno Vamos a guardar Y chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Es así Darle like Favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós